¡Suscríbete! 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 Problemas de una guayama Que no llame, me hay que arranque pa'l carajo Que estoy loco de tenerle palo Que andamos a comprármelo, voy a salir con él Y que te deje tranquila Que contigo no venga a joder Porque tú eres solo mía Y él no tiene que entender Que solo chinga conmigo Y aquí el cabrón es él Vamos a chingar y mandarle un video Y yo dando tele voy a sacar el dedo Pa' que él me vea la cara Y sepa que yo te metí primero Y tú quita como puta Mami, cuando yo te esté dando Pa' que él vea que conmigo Rico la está pasando Con cara en bellaca y una lengua saca Los ojos pa' atrás como una demoniaca Las patas pa' arriba, encima en la butaca Y grita mi nombre bien duro por si acá Siempre se las pegas, mami Cuando te emborrachas Ahora de lo me doy yo Y ese dorito tu mancha Ese cabal, tanto guía que tiene Y lleva contigo una mala racha Me cojo mi tiempo, te saco la leche Le die el segundo como en hacha De lo que es lo que es De que vale que el pan esté contigo Si cuando quieres venirte choreando Siempre terminas conmigo a última hora Te traes una amiga y cogemos un avión Y si no consigues ninguna Yo llamo a la burbu, Ana Carolina Y Mimi Pabón Y hacemos un trizón Con una de esas mujeres famosas Yo te pongo a chuparme este bicho Y después tú la besas a ella y no eres celosa Yo eres mi esposa, yo eres mi puta Disfruta la noche villaca Y ahora te lo meto yo Porque yo soy el que te la saca De que tú eres mi la que ya te perdió Que tú lo querías pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo De que tú eres mi la que ya te perdió Que tú lo querías pero se jodió Que ahora te lo meto yo Que ahora te lo meto yo Que no te complacía Y cuando le decía Que iba pa' que sea tu amiga conmigo Que tú amanecías Son dos de venía Y cuatro polvos al día No te mando a hacer el culo Y la teta con la garantía Ahora te Stunde Boutique No te Buffet Escraction de Boutique España Boutique Si tú eres mi bauxite Dispuesto para ti Y para sacarlo el Bugatti Yo sé que tú no eres pillar Pero yoimen que te perdí Oh, oh, Austin, baby, Lama Fresh, Alkanen Park, Dicen Oluyanen, Russian, esto es otra visión gitana, Carbon Fiber Music, Guasón, baby, Farron, Bad Bunny, Bad Bunny, baby, Lama Fresh, Alkanen Park, Dicen Oluyanen, Tú necesitas algo más que un hombre bonito, Tú necesitas que te pongas la pieza correcta, en el lugar correcto, Austin, baby. ¡Suscríbete al canal!